Hola, soy Ros García en tu columna. Atractivos turísticos en Huatulco. Gracias a sus hermosas locaciones y vistas, Huatulco se ha convertido en uno de los destinos favoritos para una boda de ensueño, ceremonia que se puede celebrar a la orilla del mar, en un elegante gazebo, junto a las olas, en un lujoso yate, en una capilla, jardín o una terraza con hermosa vista al mar. Así también cuenta con la infraestructura turística de primera clase para grupos de incentivos, congresos y convenciones, debido a que tiene muchas locaciones que se prestan para eventos inolvidables. Huatulco y su gastronomía. Huatulco Food Field Festival. Durante cuatro días, las paradisíacas bahías de Huatulco son las anfitrionas de un evento dedicado a la cocina y al séptimo arte, debido a que conjunta la cultura gastronómica con la cinematografía, la expresión cultural de nuestro tiempo. En este innovador evento, los asistentes disfrutan de la preparación de platillos relacionados con las películas proyectadas y con los cineastas festejados. Posteriormente, aprecian las cintas que inspiran al mosaico gastronómico para pasar a la degustación, al término de las proyecciones, al aire libre. Se celebran en el mes de noviembre y reúne además de estos eventos muestras gastronómicas, presentaciones de danza folclórica y concursos en cuatro categorías, abiertos tanto a profesionales como a aficionados. Te invito a disfrutar de estas experiencias. Nos vemos para la próxima.